Abadía o convento. Soñar con una abadía o con un convento puede significar que necesitemos ayuda o consejo ante una situación que no vemos clara. Si el edificio está abandonado o en ruinas, puedes encontrarte en una situación en la que puedas sentirte ridículo. Si es bello y luminoso, significa que buscas valores más espirituales con los que colmar tu vida. Jaula. Las jaulas representan generalmente nuestra vida amorosa o los sentimientos agradables y alegres de los que podemos disfrutar. Una jaula con un pájaro en su interior indica que nuestro amor o el que encontraremos pronto es profundo y bien correspondido. Si en el interior de la jaula hay varios pájaros, además de la suerte en el amor nos complaceremos en otras relaciones afectivas, sinceras y duraderas. Si la jaula que vemos en sueños está vacía, indica que pronto encontraremos un gran amor, pero también que si tenemos un amor podemos perderlo. Cementerio. No es muy común soñar con cementerios y es un claro signo de incertidumbre e inquietud. Si hemos tenido una pérdida o una muerte cercana, este sueño se relaciona con ese sentimiento de pérdida o de dolor, pero si no es el caso, su significado cambia. El cementerio indica un temor al futuro e incertidumbre. Vivimos demasiado aferrados a un pasado idealizado por aprensión a lo que vendrá, que es incierto. No debemos dejar que esa inquietud nos afecte tanto, ni seguir aferrados a un pasado lejano y ya inexistente. ¿Cuántos sueños y objetivos tienes pendientes de hacer realidad? He creado una herramienta específicamente enfocada en ayudarte a diseñar tu vida como tú quieres que sea. Pásate por cuadernodeproyectos.com y hazte con este maravilloso compañero de viaje. Y prepárate para vivir la vida de tus sueños, por fin. ¡Gracias!